Miren mi gente, nuestra labor de cada día vean, el riesgo que tenemos en estos ríos Miren, hasta el perrito está encima de las cajas vean, el bebé quiere mojar Mientras todas esas personas que viven en grandes ciudades Viven llenos de muchas comodidades y se quejan por el mal estado de las vías Que por un hueco, que por charcos Y miles de quejas por el mal estado de las vías que se ven reflejados en muchas publicaciones Nosotros día a día afrontamos, son cruces hondos de quebradas por falta de puentes Sufrimiento en muchas trochas de mal estado Pero este contenido yo sé que para muchos los impresiona y les da mucha tristeza Para nosotros es algo muy rutinario y que tenemos que afrontar día a día Porque esto es un trabajo constante y que todos los días madrugamos Cumpliéndole a toda la población más lejana de nuestra región Que es Santa Rosa del Sur Somos los toyoteros Esta vez mostrándole el duro sufrimiento que enfrentamos En los cruces de las trochas de Huamucó Que por este invierno tan fuerte que estamos viviendo Todos los días nos encontramos con el río totalmente crecido Y toca esperar Y aún así esperar que no se nos llegue a pagar el carro Pero son máquinas Cualquier carro puede tener una falla mecánica Y puede quedar en la mitad del río Son cosas que como toyoteros Hemos que afrontar con mucha responsabilidad y profesionalismo Ya que la trocha ha sido nuestra gran profesora Por largos tiempos Y hoy en día como somos tan profesionales en esta labor Nos siguen los pasos muchos ayudantes Que también les corresponde un trabajo muy duro y arriesgado Meterse en el agua Utilizar la winch Bajo el agua En las noches, en las madrugadas Con el riesgo que llega a bajar una creciente Es algo de admirar Muchas personas creen que esto es algo muy riesgoso Que no deberían hacerlo Pero si no lo hacen los toyoteros ¿Quién lo haría? Esa es la pregunta Así como está olvidada esta región por el Estado Sería muy importante que este contenido fuera muy bien compartido Para que le lleguen a personas que le interese la inversión social O a políticos para que vean el olvido de esta población Debería parar ya tanto sufrimiento Ya que es una labor que así como la prestan los taxis Los buses intermunicipales Aquí la están prestando también los toyoteros Transportando carga y pasajeros Poniendo en riesgo la vida de los pasajeros De los conductores, de los ayudantes Y de su máquina Aquí es la Toyota La que les da el pan de cada día Soy Emilio Torres Creador de contenido para Toyotero Santa Rosa del Sur Espero el apoyo de todos ustedes Compartan este gran contenido Miren mi gente Nuestra labor de cada día El riesgo que tenemos en estos ríos Miren el perrito está encima de las cajas El nube quiere mojar Amarren, amarren las otras huichas Amarren las otras Amarren las otras Que esa sola lo saca Amarren las otras Que esa sola lo saca Amarren las muelles Amarren las muelles Al muelle, al muelle Paisa, denle la vuelta al muelle Amarren las muelles 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 ¡Gracias!